En esta ocasión vamos a comparar o vamos a hacer unas ciertas comparaciones entre lo que es el framework o PHP puro. ¿Cómo lo vamos a dividir? Vamos a explicar algunos conceptos y después vamos a hacer esta comparación, los pros y los contras y al final te voy a dar una conclusión que posiblemente va a dejarte unas pautas para que tú puedas decidir por dónde ir, si seleccionar algún framework o continuar con PHP puro. Entonces vamos a continuar. Antes de empezar te comento que ya abrí mi plataforma y te la voy a dejar en la descripción del video. En esta plataforma vas a poder encontrar cursos de PHP, de Python y además de eso también tengo otros cursos que voy a estar subiendo. Así que te voy a invitar a inscribirte a visitarla y si estás interesado o interesada nos vemos ahí. Vamos a continuar. A continuación vamos a leer primero qué significa PHP puro. Muchas personas no conocen o no saben a qué se refiere PHP puro. Muchos le dicen programar PHP puro cuando realizan aplicaciones sin el uso de frameworks para la estructura de un proyecto. En este caso un proyecto web. Se trabaja comúnmente con MVC para tener una estructura, aunque no necesariamente es obligatorio utilizarlo. Podemos utilizar cualquier esquema, cualquier estructura, siempre y cuando nosotros sepamos cómo estructurar tal vez un proyecto. Aquí es algo muy importante que tenemos que distinguir. Las estructuras son diferentes si trabajamos con PHP puro. También estas estructuras a veces son únicas porque nosotros la creamos, la organizamos, creamos carpetas imágenes tal vez, creamos carpetas administrativo, creamos carpetas diferentes a las que posiblemente otra persona pues no conozca o tengamos que mostrarle. Entonces a esto le vamos a llamar PHP puro. En cuestiones de framework vamos a definir prácticamente qué es un framework. Es como un esqueleto, es un marco de trabajo, es considerado como un marco de trabajo y ofrece una estructura base para elaborar un proyecto. Quiere decir que este esqueleto lo tenemos a la hora de instalar el framework o a la hora de crear nuestro proyecto utilizando determinado framework. Esto significa que hay carpetas, estructuras, archivos que nosotros vamos a tener que definir, en este caso entender. Es como prácticamente una plantilla y sirve como un punto de partida. Esto es algo muy importante. Cuando tú utilizas un framework, pues eso te va a servir para que ya tengas una estructura definida y la gente que pueda trabajar contigo ya tenga definida esa estructura y que sepa en dónde están las cosas. Proporciona, además de todo, unas ciertas bibliotecas o unas ciertas utilidades ya predefinidas. Es decir, tiene utilerías, tiene funciones, a veces tiene incorporado ciertas funcionalidades que te van a ayudar a agilizar el proceso de construcción de lo que es el proyecto web. Entonces, concreto, unos de los ejemplos son Laravel, Codeigniter, Symfony, G, entre otros. Podrías decirme igual Slim, KPHP, entre otros. Entonces, bueno, aquí voy a hacer una pausa e invitarte ahí en los comentarios para que me dejes qué framework es tu favorito o cuál conoces. Esto va a ser muy importante también para que todos nos fortifiquemos con respecto a lo que es el tema de los frameworks. Pero vamos a continuar con el tema y vamos a definir lo que son las ventajas en cuanto al rendimiento. Esto es un punto importante porque el rendimiento es algo que nos va a permitir evaluar lo que es un framework y lo que es la construcción de una aplicación en PHP puro. El primero, pues prácticamente está hecho para soportar una multitud de librerías que se cargan al inicio de cada petición. Esto significa que cuando tú utilizas el framework van a haber ciertas funcionalidades que se van a estar cargando y puede ser que tú no las utilices. Aquí podríamos decir que algunos frameworks lo que hacen es mejorar estos puntos y, pues por ejemplo, en el caso de la instalación de un framework puedes requerir ciertos elementos, pero los tienes que invocar o los tienes que crear o referenciar. Entonces, algunos frameworks ya trabajan con estas mejoras. En cuestiones de PHP puro no se cargan. Realmente lo que hacemos es cargar lo que requerimos como una construcción limpia del proyecto. Vamos a pasar a lo que son las ventajas en cuanto al control. El control se refiere prácticamente a lo que tú ya sabes y a lo que puedes manipular. Que estos son uno de los puntos claves o el miedo que tiene una persona cuando pasa de programación con PHP puro a lo que es la utilización del framework. Entonces, este temor, pues prácticamente es en perder el control o no saber dónde moverle para poder construir ciertas aplicaciones. Ese es un temor muy, muy popular porque la mayoría de las personas que empiezan con PHP puro, cuando hacen un brinco hacia un framework, pues tienen miedo de no poder controlar sus aplicaciones o cualquier problema que se presente. Vamos a definir primero en qué consisten estas ventajas de controles y qué implica. De primera instancia, el framework implica el control sobre la implementación a cambio de una estandarización. Es decir, cuando tú utilizas el framework, tienes también un control, pero este control es muy pequeño, pero se enfoca a que sea estandarizable. Es decir, todas las personas que se van a involucrar en el proyecto, pues ya saben cómo funciona el framework y existe una serie de controles, pero solamente si estas personas conocen el framework o cómo funciona el framework. Lo que a la larga también es algo que nos va a impactar mucho en el proyecto conforme vaya creciendo. Si, por ejemplo, una persona se incorpora y ya conoce lo que es el framework, vamos a poner un ejemplo en el caso de Laravel. Si una persona se incorpora al grupo, pues simplemente le vamos a pedir que sepa Laravel y al saber Laravel ya se puede integrar mejor. Cosa contraria a lo que pasa con el PHP puro. Se tiene el control, pero a la larga se puede perder ese control y de igual forma regenera enseñanza de los procesos únicos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Yo creo lo que es un proyecto, estructuro con mis carpetas o lo que yo pienso que podría haber, por ejemplo, un administrador, por ejemplo, imágenes, por ejemplo, estilos, etc. Y esa organización que yo tengo, pues ya la conozco porque yo lo voy a controlar. Pero después viene otra persona y se quiere integrar a mi equipo. Yo tengo que enseñarle cómo funciona mi aplicación creado con PHP puro. Entonces a la larga puede tener problemas porque si el equipo se expande, pues imagínate que a todos les tienes que explicar o empezar a mostrar cómo funciona tu aplicación, pues que tú hiciste o empezaste. Entonces a esto se refiere en cuanto a ventajas del control. Vamos a ver otro que es ventajas por costo de actualización. Una de las cosas muy importantes que tenemos que recalcar acá es la actualización constante del framework. En el framework, cada actualización involucra futuras revisiones en el código y el cómo afectan los cambios externos. Esto significa, por ejemplo, un framework constantemente hace cambios y es mucho más rápido estos cambios porque hay una comunidad detrás que está haciendo o está poniendo funcionalidades nuevas y estas funcionalidades nuevas pueden impactar a tu proyecto. En cuestiones de PHP puro nosotros tenemos cambios, pero estos cambios van conforme a las actualizaciones del mismo lenguaje. El mismo lenguaje pues a veces tarda tiempo en ser actualizado y esto nos va a permitir hacer cambios muy pequeños o hacer cambios drásticos si hubiera problemas de seguridad. Entonces estos son dos puntos importantes que hay que considerar. Vamos a pasar al otro que es ventajas en cuanto a la especialización. El framework en este caso es de mayor especialización porque la forma de trabajo y la estructura de código es particular de cada framework, lo que requiere tiempo de aprendizaje. Muchas veces cuando una persona ya se integra a un framework empieza a aprender, pero se le complica este aprendizaje y pues realmente se desespera porque no tiene ese control y no puede aprender este framework. Entonces tenemos ahí una brecha que hay que eliminar para que al final pues esta persona se pueda adaptar a este framework. Pero una vez que lo haga, pues ya tenemos también un entorno donde ya se puede adaptar mejor. En caso del PHP puro, el aprendizaje es más bien de la estructura de cómo está organizado el archivo y las clases. Y pues la persona que entiende PHP puro sin tener que utilizar, por ejemplo, estructuras más extensas, pues simplemente ella puede entender lo que es el proyecto porque hay funcionalidades únicas o funcionalidades nuevas. Aunque aquí cabe recalcar que si las prácticas o las malas prácticas se llevan a cabo en la creación de lo que es la aplicación realizada con PHP puro, pues estas se van a arrastrar y también nos van a frustrar de alguna forma cuando alguien se quiera integrar y no se pueda hacer esta integración. Cuestiones de ventajas de seguridad. El framework es muy complicado vulnerar. No significa que no pueda ser vulnerable. En el framework, siempre y cuando se pueda mantener una actualización, va a ser muy seguro. Pero eso es algo que nosotros tenemos que considerar porque a la larga puede ser que existan huecos de seguridad y que nosotros tengamos que actualizar el framework y estas actualizaciones tengan repercusiones en los cambios. En cuestiones de PHP puro es muy fácil vulnerar porque a veces son las malas prácticas que pueden determinar qué huecos de seguridad podríamos tener en las aplicaciones. Aunque pues lo más importante es que nosotros tenemos que tener una buena implementación de seguridad y estar conscientes de la versión de PHP que manejamos para saber qué problemas de seguridad tiene. Entonces con estos puntos, pues nosotros podemos comparar tanto al framework como al PHP puro. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? La pregunta sería, ¿es mejor el uso del framework o de PHP puro? La respuesta, pues te la voy a dar con un ejemplo y algo muy sencillo y te voy a decir que depende. Imagínate que nosotros estamos yendo a un lugar. Por ejemplo, nos vamos a ir a lo que es una tienda y para ir a esta tienda solo tenemos un tanque de guerra. Por ejemplo, fíjate como aquí en la imagen, el tanque de guerra lo vamos a llamar framework. Y el lugar donde vamos a ir o la tienda le vamos a llamar sitio web sencillo. ¿Podremos ir? Sí, la respuesta es que podremos ir o tal vez no. Pero pues va a ser más complicado a simple vista ir con un tanque de guerra, ir a comprar, por ejemplo, unos dulces en la tienda de la esquina. Ahora, vamos a pasar en el otro contexto. Imagínate que este vehículo, un Volkswagen, es PHP puro y queremos ir a la guerra. Entonces, aquí la guerra va a significar una aplicación robusta y esta aplicación robusta, pues nosotros vamos a tener que enfrentarla con un Volkswagen. Entonces, esto vendría siendo prácticamente la analogía del uso de PHP puro y el uso de los frameworks. Esto significaría que si acomodamos muy bien las piezas, pues prácticamente estaríamos designando un vehículo para ir a determinados lugares. Como por ejemplo, el framework es un tanque y se iría a esos lugares de guerra. El otro es un Volkswagen, es PHP puro y pues nos serviría para irnos a la tienda, que prácticamente sería como un sitio web sencillo. Fíjate cómo aquí utilizamos los frameworks para hacer aplicaciones muy robustas que van a ir con de la mano, con algunas utilerías, pero muy fuertes o que van a estar en constante tráfico o haciendo muchas operaciones y es demasiado robusta y ya van a haber piezas clave que nosotros vamos a poder utilizar del framework y que van a poderse integrar fácilmente. Mientras tanto, el PHP puro, pues hay que empezar de nuevo, pero es algo sencillo que se va a realizar al final, es un sitio web y solamente necesitamos unas ciertas piezas para poder enfrentar tal vez algún problema, como por ejemplo, la exposición de alguna galería, la exposición de alguna landing page, etc. Estas dos analogías son muy importantes identificarla. En conclusión, nosotros podemos dar estas pautas. Puedes usar algún framework, como por ejemplo, Laravel, Codeigniter o WordPress, a tus mismas clases de PHP que has realizado. Aprovecha componentes que ya tienen, como login, exportación, utilerías, envío de correos, verificación de autenticidad, etc., para que tú puedas desarrollarlo. Pero también puedes hacer proyectos pequeños con PHP o inclusive, aquí hay algo muy importante, imagínate que te van a contratar para migrar de lo que es PHP puro a los frameworks. O quizás algún mantenimiento por ahí de algún sitio en especial que está realizado con PHP puro. Entonces es muy importante identificar que no vamos a elegir una opción en concreto, pero sí es muy importante tener en cuenta que para hacer una aplicación robusta podríamos utilizar un framework y para hacer una aplicación sencilla, pues podríamos utilizar PHP puro. Imagínate que si me hablan y me dicen, oye, migra lo que es mi aplicación de PHP puro a lo que es un framework para mantener el crecimiento o hacerlo escalable, pues yo también voy a estar preparado para hacer esta migración. Entonces eso va a ser muy importante porque a veces los que empiezan con el framework, pues olvidan un poco de PHP puro y ya no pueden trasladar toda la información porque se frustran a la hora de ver cómo funciona con PHP puro y pues se frustran y ya no continúan con el proyecto. Entonces hasta aquí esta es mi conclusión, es mi punto de vista, he estado buscando y pues te la traigo aquí. Me gustaría que me dejes aquí en la caja de comentarios cuál es tu punto de vista, cómo lo ves, si has utilizado un framework, si has utilizado PHP puro y qué piensas sobre el tema. Esto va a ser muy importante para que debatamos y para que veamos los puntos de vista de todas las personas que están utilizando frameworks o están utilizando PHP puro o ambos. Es muy importante identificar que ambos conocimientos son importantes para tu desarrollo. Así que nos vemos en un próximo video. Un gusto. No te olvides en compartir, comentar y todas esas cosas que se hacen para poder difundir el contenido y ayudar al canal para que yo pueda traer más contenido. Así que nos vemos en un próximo video.